Las actividades del presupuesto participativo de protección y bienestar animal comenzarán en las próximas semanas en las comunas Popular Santa Cruz, Manrique y 12 de octubre y en los corregimientos San Sebastián de Palmitas y Altavista. Se espera que por lo menos 5 mil animales de compañía sean esterilizados en estas jornadas. Las comunidades se preocupan por la protección y el bienestar de los animales y en ese sentido durante el año 2023 priorizaron recursos de presupuesto participativo para la protección y el bienestar de los animales. Los habitantes de estas zonas que desean participar y recibir las cirugías gratuitas de control de natalidad para sus animales de compañía deben inscribirse previamente. Y queremos que toda la comunidad, todas las personas que tengan sus animales, que quieran formarse, que quieran aprender mucho de todo el tema que tiene que ver con los animales en nuestra comuna, pues a partir de esta línea, a partir de esta convocatoria se inscriban, se formen, pero además también asistan con sus animales a los procesos que vamos a tener. Para las cirugías de control de natalidad deben presentar fotocopia de la cédula del cuidador y copia de la factura de servicios públicos inferior a seis meses. Las jornadas van a estar integradas por principalmente esterilizaciones para perros y gatos, identificación con microchip, jornadas educativas y de sensibilización para la comunidad frente al cuidado responsable de animales de compañía. También habrá jornada de bienestar animal que incluye vacunación, desparasitación, sensibilización en cuidado responsable de animales de compañía, esterilización y ferias. Para las ferias de bienestar se debe presentar el carnet de vacunación del perro o gato.